Muy buenas, ¿cómo estás? Seguimos en HD en el canal y esta vez es desde Windows, el primer vídeo en HD que hicimos, lo hicimos con Linux, el segundo también y ahora le tocó el turno a Windows. En este vídeo que está dedicado a los primeros años del Iseo IEP, primeros años del ciclo básico del Iseo IEP, en especial a Mía Vareira, que fue la que me preguntó por este tema especialmente, también otros, también otros, pero en especial vamos a dedicar a Mía. Es sobre cómo crear usuarios, cómo modificar usuarios, cómo eliminarlos, cómo bajarles y subirles de privilegios dentro de Windows. Windows 10 y Windows 11 hicieron las cosas bastante complejas en este sentido porque no es tan fácil crear usuarios para alguien que no sabe cómo hacer ni a dónde meterse. Yo me fijo mucho en la intuitividad de los sistemas operativos, es decir, en qué tan fácil es hacer una cosa o qué tan difícil es. En este caso lo que vamos a hacer es, si las cosas no salen como yo explico acá, te voy a dejar un programita que está acá en la pantalla, acá arriba lo ves, que se llama LUSERMGR, Local User Management o Local User Manager, debería ser esto algo así, que sería algo así traducido como gestor de usuarios del sistema, algo así, para que se entienda bien. Muy bien, vamos a ver cómo crear usuarios. Vamos a crear uno, vamos a eliminar un usuario, después vamos a subir y bajar privilegios, para que veas lo que es. Privilegios quiere decir, vos cuando inicias sesión en Windows, cuando utilizas un sistema operativo de Microsoft, como este que estoy usando yo ahora, que es Windows 11, por ejemplo, tenés ciertos derechos a eliminar ciertas carpetas, a abrir ciertos archivos. Si sos un usuario local común, entonces hay programas que no vas a poder abrir, información que no vas a poder ver y carpetas que no vas a poder eliminar, no vas a poder ni instalar ni desinstalar software. Y eso es lo que está bien, lo que está mal es no poder hacerlo, pero está bien que el sistema no te deje hacerlo y te pida una contraseña para eso. Y así es como debe funcionar Windows y así como debe funcionar todo. En Android, por ejemplo, en el teléfono, vos tomas el teléfono, querés instalar algo, lo instalás y ya está. Bueno, eso no está bien, porque cualquiera puede instalar cualquier cosa, incluso hay programas que pueden instalar programas. Entonces no está bueno. Incluso los virus, miren qué cosa más graciosa, los virus, debido a que nadie les frena el paso, además del antivirus, por supuesto, pasan como perico por su casa y hacen cualquier cosa en un sistema operativo que no pide contraseña nunca. El sistema operativo debe pedir una contraseña cada vez que tú querés instalar o desinstalar un programa. Si no lo hace, entonces, como te explicaba, la seguridad digital tuya está vulnerada. Hay muchas cosas que pasan en una computadora, tú tienes muchas fotos, abres sesión en un montón de redes sociales, guardas un montón de material personal, nadie tiene por qué estar viendo eso sin tu consentimiento. Pues bien, si el sistema operativo al arrancar te lleva directamente al escritorio, eso está mal. Si el sistema operativo cuando vas a instalar algo o desinstalar algo no te pide contraseña, eso también está mal. Voy a explicarte cómo solucionarlo. Vamos a crear primero que nada un usuario para que veas cómo se hace. Entonces, tenés que ir aquí al menú de inicio del sistema operativo. Entonces, vas acá, haces clic izquierdo. No importa que no tengas ese menú que está ahí. Mejor dicho, ese menú que está ahí. Tengo la cámara invertida. Cuando miro para allá, en realidad la cámara apunta para el otro lado, pero no importa. Haces solamente clic izquierdo y empezás a escribir ahí. Aunque no haya nada donde escribir, empezás a escribir lusrmgr.msc. Entonces, le vas a dar a ejecutar como administrador. Tiki. En este caso, a mí me va a pedir una contraseña. Si a ti no te lo pide, no importa. Estamos en vías de solucionar eso. Ahí me pide contraseña. Le voy a dar la contraseña. Listo. Y en caso de que no encuentres esto, lo voy a cerrar, y bajes mi programa, haces clic derecho, ejecutar como administrador. Es exactamente lo mismo. Se tiene que abrir esta ventana. Antes de seguir explicándote cualquier cosa que vaya a explicar yo ahora, te diré lo siguiente. Si el sistema operativo te dice, en español o en inglés, esto no se puede hacer porque tu versión de Windows tiene que ser actualizada para no sé qué, no sé cuánto, te explico lo siguiente. Observa cómo está mi Windows. Observa bien esto. Edición Windows 11 Pro. Experiencia Windows Feature Experience Pack. Este Windows no está activado ni a la fuerza ni mediante pago. Te voy a mostrar mejor para que lo veas. Si le doy en personalizar, Windows me dice, tiene que activar Windows antes de poder personalizar tu PC. ¿Qué quiere decir? Que mi Windows no es, es original, pero no es, no está activado. Yo no pagué por este Windows. Yo simplemente lo descargué, lo instalé y lo estoy usando como Microsoft me deja. No está pirateado y tampoco estrucho. Entonces, si mi sistema operativo no está pirateado y no estrucho y sí puede abrir esa consola, el tuyo debería poder también. El tuyo debería poder. Así esté pirateado o esté pagado. Pero si no es el caso, este programa que se abre acá, es este mismo programa que yo tengo acá. ¿Cómo lo ves? Bueno. Si escribiendo eso, L, U, C, R, no sé qué, no sé qué, no te abre esto que está acá, no te abre esta ventana, entonces yo te voy a dejar esto, este programita que está aquí, te lo voy a dejar en un enlace de descarga directa en la descripción del video. ¿Está? Para que vos sí lo puedas abrir. Pero intenta por ese otro lado, no bajes el programa porque así no vas a aprender, ¿está? O vas a aprender menos. Trata de hacerlo por como debería ser y si no podés, ahí te dejo el programa para que sí lo puedas hacer. Muy bien. Aquí tenés que ir a Users o Usuarios, no sé qué es lo que te aparece ahí. Pero le haces clic, ves que el programa abre en esta ventana, pero cuando haces clic en Users, o haces clic en Usuarios, que es lo mismo, te cambia esto de acá adentro, ¿está? Voy a expandir para que se vea mejor. Acá yo tengo a los Usuarios, Administrador, Default Account, Guest, Mantenimiento, Usuario y no sé qué, no sé qué. Los que tienen la flechita para abajo quiere decir que están inhabilitados. Es lo primero que hago, siempre, desde hace muchos años. Fíjate esto, le voy a hacer doble clic a Administrator. Dice, Account is disabled. La cuenta está inhabilitada. Eso es porque yo lo configuro así. Yo, si vos te fijás bien acá, hay solamente dos usuarios habilitados, Mantenimiento y Usuario. Este usuario es el que estoy usando yo ahora. Y el de Mantenimiento es el otro usuario, el que no hay que usar, el que es Administrador. Con este usuario, si vos iniciás sesión con este usuario, tenés acceso a lo que quieras en el sistema. Podés romper todo, podés instalar todo, podés configurar todo, reconfigurar todo y los programas pueden hacer cualquier cosa. En este no. Si un programa intenta hacer algo en este usuario, entonces el sistema va a pedir la contraseña de este usuario, que es el usuario mayor o el usuario administrador. Y si la persona o el programa no saben la contraseña de ese usuario, entonces no van a poder hacer nada. Y eso es lo que está bueno. Es decir, por más que la computadora sea mía, yo no tengo por qué usar una cuenta de administrador, una cuenta donde yo pueda hacer cualquier cosa. Yo tengo que usar una cuenta limitada y cada vez que quiero hacer algo elevado o algo para lo cual precise permisos extra, entonces tengo que saber la contraseña. Es la ley del más vivo. Esto es para vos, Palma. Peñarol, inteligencia. Como digo siempre, Peñarol, inteligencia. Esto va incluso a los hinchas de Nacional, que son amigos míos también. Es una broma. Entonces, ¿qué hacemos? Inteligencia. Usamos una cuenta limitada y cuando queremos hacer algo elevado, pedimos permiso. ¿A quién? A nosotros mismos. ¿No está bueno? Peñarol, inteligencia. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a entrar en usuario. Doble clic en usuario. Vale. Esto dice, miembro de users. ¿Sí? Voy de vuelta. Doble clic en usuario. Voy a member of, o sea, miembro de users. Esto es un usuario común. Ahora veamos mantenimiento. Doble clic en mantenimiento, member of administrators. Esto es lo que tiene que suceder. Vos tenés que tener un usuario miembro de administrators, o miembro de administrador, y un usuario miembro de users. Este es para todos los días. Este no. Este no se usa nunca. ¿Está bien? Así es la cuestión. ¿Cómo creo yo un usuario nuevo? Muy fácilmente. Clic derecho, new user, o nuevo usuario. Y ahí le pongo, Jorge, Jorge López. Jorge López. Descripción. Este es el usuario de mi tío. Muy bien. Le desmarcas esto y le das create. Listo. Ahí está, Jorge. Ahí está. Ahora sí se creó. Si le hago doble clic y voy a miembro de, dice users. Windows, por defecto o por omisión, o cada vez que creas un usuario ahí se crea bajo la membresía, digamos, de users. ¿Está bien? Y eso es lo correcto. ¿Cómo creo un usuario administrador? De la misma manera. Nada más que voy a tener que hacer un retoque. Ya sabemos que Jorge es un usuario común. Y es más, voy a agrandar esto así. ¿Está bien? Vamos a crear un usuario administrador. O miembro de administrators. New user. Usuario administrator. Le pongo sin tilde porque los nombres de usuario conviene que no tengan tilde. Administrator. Ya, si me conoces ya sabes que es una broma esto. ¿Verdad? Full name. This is the administrator of the PC. This is the administrator of the PC. ¿Lo entendiste? Bueno, yo no, no importa. Descripción. Ah, perdón, perdón, perdón. Esto va acá abajo. Lo voy a cambiar para acá abajo. Ahí va. Nombre completo. Administrator Gutiérrez. Administrator Gutiérrez. ¿Te gusta ese nombre para tu futuro hijo? A mí no, pero si querés ponerle. Después vas a tener un problema bárbaro cuando tu hijo sea grande y te diga, che, ¿por qué me pusiste ese nombre? Me gusta. Password. Ahí va. Le vas a desmarcar esto y le vas a dar create. Cuando vayas a ver al usuario administrator, ¿qué va a pasar adentro? Bueno, ¿qué expliqué yo recién que hacía Windows con los usuarios? Te lo va a dejar como miembro de users, ¿verdad? Y vos no querías users, vos querías un administrador. Entonces, ¿cómo haces para transformarlo en administrador? Muy bien. Primero que nada vas a add, o sea, agregar, ¿está? Agregar. En esta ventanita le das advanced, acá abajo. En esta otra ventana, por algo que se llama Windows, le das find now y acá Windows te lista todos los usuarios, todos los tipos de usuarios posibles. En realidad son solo dos, pero estos que están acá son derivados de esos dos. Acá está users, por ejemplo, el que ya tenemos. Entonces, vamos a buscar administrators, que está acá, y le damos doble clic. Y acá le damos OK. Entonces, ahora te queda miembro de administrators y de users. Entonces, tenemos que volar a users. ¿Cómo hacemos? Lo seleccionamos y le damos remove. Y le damos apply, apply. No sé cómo se dice, aplicar. Y OK. Entonces, ahora tenemos a Jorge, que es miembro de usuarios o users. Y tenemos a administrator, que es miembro de administradores. Entonces, así se crean usuarios de distinto tipo. Los usuarios users son los que tienen que usar la gente. Y los usuarios administrators son los que tienen que tener una contraseña especial, la cual vos vas a invocar cuando quieras instalar, desinstalar, etc. Si hasta acá lo entendiste bien, me encanta. Ahora te voy a mostrar cómo eliminar usuarios. Vamos a eliminar usuarios. Para eliminar usuarios, es muy fácil. Hacés clic derecho y le das delete. O sea, borrar. Voy a borrar al usuario administrator que recién creé. Delete. Cada usuario tiene un identificador único, no sé qué. Va, esto, si vos lo borras, mirá que después no lo vas a poder recuperar nunca más. Ese, 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 ese. Listo. Sí, mirá que lo que pasa es que... Ese, 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 ese. Está borrado. ¿Está bien? Así se borra un usuario en Windows. Jorge, pobre, mi tío, que iba a usar la computadora. Tío, clic derecho. Te voy a tener que volar de mi máquina. Pero en algún momento cuando vos vengas, yo te dejo usar mi usuario, tío. Yo te doy mi contraseña. Delete. Sí, sí, ese, ese, ese. Y de tata. Acá me preguntó una vez sola, ¿viste? Por eso yo a Windows le digo sí, 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 sí. Porque a veces pregunta, a veces no pregunta. Sí, 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 sí. Está pronto. Está todo borrado. Ahora, la cuestión es, ¿cómo me bajo yo mismo de rango? Luego, si yo soy un usuario administrador, porque yo no voy a crear una cuenta para mí. Vamos con el ejemplo de Mía. Imaginemos que Mía tiene una cuenta que se llama Mía y que es administrador. Es ese usuario. Si Mía crea otra cuenta, que se llame, por ejemplo, Vareira, y empieza a usar esa cuenta como usuario común, todos los otros datos le van a quedar en la cuenta de Mía. O sea, los datos le van a quedar en la otra cuenta. Entonces, se va a crear una cuenta nueva que no va a tener nada adentro. Va a tener solamente los íconos de algunos programas y nada más. Entonces, ¿cómo mantengo mi configuración sin y dejando de ser administrador? Muy sencillo, como te mostré hoy. Vas a la cuenta que vos uses, miembro de, y si acá dice administrador, vos, vamos a crear otro por las dudas. New user, voy a ponerle pppp. Full name, pppp. Esto no se hace, ¿eh? Description, pppp. Contraseña, pppp. Confirmar, pppp. Le sacamos esto y le damos clic. Esto es una animalada lo que acabo de hacer. Está muy mal. Es solamente para propósito de prueba. Suponete que vos tenés usuario pppp. Le das clic derecho. Imagínate que, va, le das ahí clic. Vamos a hacer otra cosa. Ahora sí, tenemos pppp, tenemos miembro de Administrators. ¿Qué pasa si yo tengo un usuario pppp? Y me llamo Julio. No, mentira. ¿Qué pasa si tengo un usuario pppp? Y soy miembro de Administradores. Y no quiero perder toda mi configuración del escritorio, mi fondo de escritorio, mis programas, mis carpetas, todo. No quiero perder todo eso. No quiero que quede en esa cuenta y yo empezar a usar otra. Entonces voy acá, add locations, no, perdón, add advanced, find now, you understand, users, ok. Y voy acá y le pongo remove, ok. Entonces ahora pppp es usuario de, miembro de usuarios, users. Es decir, si tu usuario dice Administrator en Member of, vos andá a ponerle users, andá a buscar a users, y borrale Administrator. Y ya está, de esa manera vas a poder cambiar de privilegio. Pero, pero, como digo siempre, pero, 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 tenés que tener un usuario de Administrador en el equipo. Sí o sí. Si no, ¿quién va a instalar y a desinstalar? Si vos, Windows no te deja pasar todos los usuarios a users. Uno, al menos, tiene que ser Administrador. Bueno, si vos tenés un solo usuario hecho, Windows no te va a dejar hacer esto. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Primero, primero creás un usuario Administrador y después te bajás vos los privilegios a users. Espero que hayas comprendido cómo funciona esto, ¿está? En el próximo video voy a mostrar cómo crear contraseñas para los usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!